Pues aquí nos separa dos minutos y volvemos en directo con la ronda de octavos de final Vamos a hacer también la presentación de los enfrentamientos Diana por Diana Así que vamos con la Diana número 9 que enfrenta a la madrileña Mónica Galisteo y a la extremeña Alejandra Novo González Ahí está la Diana número 10 a la catalana Elia Canales y a la madrileña Leticia Cantos Figueroa En la Diana número 11 se enfrentan la catalana Laura Pardina García contra Andrea Rodríguez Uñer, la asturiana En la Diana número 12 la madrileña Son Soles Solera contra la arquera vasca Eider Vázquez En la Diana número 13 se enfrentan la arquera de Castilla y León Alba Garrote de Barros contra Eva Fernández González de Castilla y León También compañeras del club, ahí vemos en la imagen, esas son María Arranz En la Diana número 14 contra la madrileña Paula Gutiérrez García En la Diana número 15 se enfrentan la gallega Marta Guerrero Arribas contra la balear Sara Díez Bullo En la 16 se acaba de finalizar ese enfrentamiento entre María Pitarch, la catalana y la madrileña Sandra Nieva Luego la podemos ver en imagen Pues ahí queda una línea de tiro, solo arqueros masculinos ahora mismo Vemos precisamente en imagen Asturiano de la Diana 17 es Asturiano o el vasco, es el vasco que se enfrenta No es Asturiano, sí Pues 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 es Diego Bercial Arguelles Diana número 18 Que se enfrenta a Ismael Arias Rivero Ahí tenemos en primer plano a Julio Con el resto de arqueros, también los jueces de este campeonato De España, cadetes y menores de 14 años Pues finaliza esta primera entrada Estas eliminatorias De octavos Aquí es entrada para los compuestos, set para los recurvos Al final, el follón que tenemos también Sí, bueno, lo que pasa es que al final Si hablas de entradas no te lias tanto Aunque luego diga set 2-0 el set o tal Pero van siendo entradas Muchas las palabras de ánimo para Beatriz La canaria Judith Rodríguez Santana Para mí y para todos los tuyos eres nuestra ganadora Cabeza de Alta Te queremos también Echedei Pérez Le manda muchas felicidades para nosotros Ya eres una campeona de tus tíos Y tu prima Daniela Antes me acercaba a hablar con ella Y le decía que vaya revuelo había generado en redes sociales Y desde luego Ha sido a gusto Una pena que haya caído Que haya concluido aquí su participación en el campeonato Pero desde luego quedará para el recuerdo Y para ella cuando sea capaz de Ver estas imágenes La alegría Copiad el chat Los amigos canariones Que luego cuando se sube el vídeo Íntegro Desaparece el salón Así que aprovechad, copiad y enseñárselo Porque desde luego Le ayudará y le animará Muy mucho Esa es Paula Gutiérrez Ahí en imagen Con la calculadora La madrileña Esas son las dos arqueras Locales Y León Eva Fernández y Alba Garrote Enfrentamiento fraticido Veremos que ranita resulta campeona Hoy claro No hay nadie de las flechas a la manga comentando Porque están todos aquí organizando A los echamos de menos también En el salón de chat Donde si ha reincorporado También Julián Nos da hola a todos David Hernández Vamos Carlos Álvaro Martín Luego me estoy cubriendo en Durum Y me ha salido muy rico Muy bien Aproveche Esas son Leticia Y Elia Canales Acaba ya este primer enfrentamiento Hay alguna arquera que no ha tanteado Ahora ahí vuelve a tantear La primera de los enfrentamientos Vemos a Mónica Que sí vence 2-0 Tenemos un 2-0 también para Leticia Cantos En su enfrentamiento Con Elia Canales La diana 11 Laura Pardina Vence 2-0 Andrea Rodríguez A la Asturiana En la diana 12-2-0 Para Eider Vázquez En su enfrentamiento contra Sonsoles La 13 no se ve porque están ahí Anotando En la 14-2-0 Para Paula Gutiérrez En su enfrentamiento contra María Arranz En la 15 tenemos el único enfrentamiento femenino Con empate Cesar a 10 Y Marta Guerrero la gallega Porque en la 16 de momento 2-0 Vence Sandra Nieva González A María Pitarch Laguna Ya tenemos la diana 13-2-0 Para Alba Garrote En su enfrentamiento Que estamos viendo Contra las dos arqueras de Salamanca Contra Eva Fernández Estamos aquí leyendo Y se me pone aquí al lado Bea directamente A comentar en el chat Has visto a toda la gente Que tienes ahí Te ha pegado un segundo Ponte Ya que voy aquí a acoplarse al chat Que tenga la decencia de hablarnos también un ratito más Así que Bea Te dejamos 32 la entrevista De repente subiste al 18 100 puntos más ¿Qué pasó ahí? Porque hubo un error primero Y después ya Son puntos Son puntos para subir Pero bueno Finalmente no pudiste derrotar a la catalana ¿Cómo ha ido esa eliminatoria? Perdí 7-1 Pero a diferencia de 2-3 puntos nada más Aquí los sets son muy Son muy ruidosos Pero luego cada set ha ido muy ajustado Pero bueno Contenta Tenemos la sonrisa Subido aquí a comentar Con toda la gente que tenemos aquí Contenta Con toda la gente que te ha ayudado Contenta siempre Pues a disfrutar del día Gracias por todo lo que nos has dedicado Mientras no digas que somos gafes Te seguiremos invitando Las veces que haga falta No Mientras pase Usted gafes no son Pues muchas gracias Seguimos nosotros con la ronda De octavos de final Ahí está Bea Que ha subido a comentar directamente En el chat A través de la figura de Héctor Blanco Que es nuestro responsable de IT Hablando con sus familiares y amigas Nosotros seguimos en directo Hemos dejado a Julio Haciéndonos la presentación En solitario Le tenemos en la diana Esa es un Dennis y 22 Dennis Bodhi Y Daniel García Medina En la diana 23 Se enfrentan José María O José Manuel ¿Cómo es? José Manuel José Manuel José Manuel Solera Sánchez Y Pau Ramírez Ferrer Y en la diana 24 Está Taylor Murias Que se enfrenta a Martín Urbina Pardo Que es precisamente el que eliminaba Anteriormente La Javier A Javier A Xavi como le llaman los amigos Ahí vemos En esa imagen estaba Martín No, el arquero gallego Taylor Acabando su enfrentamiento Ahí está José Manuel Que se está enfrentando Contra el también madrileño Pau Ramírez Por ahora victoria parcial Para José Manuel En esa diana 23 2-0 Última flecha para él De esta entrada De este set Como dice Rifat No está convencido Con esa flecha Ha bajado Y ahí vemos Cómo se van las imágenes Tenemos en el chat Comentando Por un campeonato Que descansa Aparece en el chat Rosa Blanca Presidenta de la Federación Madrileña Que comenta Que sigue siendo un lujo Seguir a estos grandes Y jóvenes arqueros Así que Ojo Rosa Blanca Diga Está de descanso Es tu día libre Déjate de tiro con el arco también Es superior a sus fuerzas Es superior a sus fuerzas Y ahí está Luisa García Que comenta también Que está orgullosa De Olaya y Gabriel Luisa García Que anima Taylor y Marta Y Julia Piquer Que emplaza A Rosa Blanca Dentro de dos semanas Porque tanto Rosa Blanca Que acudirá como arquera Tirando Con su equipo Arqueras de Nini Como Julia Que tirará Clasificada con su equipo De Pardiñes En esa competición Por equipos de Alcobendas Del que hablaremos Largo y tendido Porque es uno de los grandes Eventos del año Muy esperada por muchos Y con muchas ganas De que se celebre Y este año además Servirá de broche de oro La temporada Es un campeonato muy divertido Porque hay mucha animación Por parte de los equipos Por parte del público Se hace un campeonato Porque no hagan ruido Que luego no hay que ir de dos mitad Pues Pues vas a tenerlo Vas a tenerlo Será un placer Hombre Así es lo que queremos Que haya mucho bullicio Que haya mucha gente animando Que haya mucha gente Siguiendo las competiciones Y el ruido que nos llega No solo a través De la público Que tenemos aquí Sino también Por el salón de chat Y ahí tenemos a Julio Son Taylor y Martín Urbina Esos son Pau Y José Manuel Están tirando Pau y José Manuel En la diana 22 Daniel Bodí Y Daniel García Medina El valenciano Y el castiano El oenés Esos son Denis Cristia El balear Y el extremeño Miguel Atienza López Tenemos la siguiente diana Carlos Iglesias Contra el valenciano Luis Miralles En la diana 19 Que luego haremos La presentación En diana Las tres primeras Que las hemos quedado Tintera Mientras vemos En imagen Son Ismael Arias Contra el asturiano Diego Bercial Y ahí vemos A Enrique Cabanillas Dica García Cepa El arquero vasco Pues vamos a ver Las primeras puntuaciones A ver que 4-0 tenemos Cuantos empates Vemos unos cuantos empates En arco recurvo masculino Hay un empate En la diana 22 Entre Daniel Bodí Y Daniel García También tenemos Un empate En la diana 24 Entre Taylor Murías Y Martín Urbina Y en la diana 18 También tenemos Otro empate a 2 Entre Ismael Ismael Arias Y Diego Bercial Vamos a hacer Un repaso rápido Por la categoría Alco compuesta En cuanto a resultados En la diana Número 34 Tenemos el enfrentamiento Entre Antonio Velasco González De Castilla y León Contra también Castilla y León Pablo García Prieto De momento 47 46 Un punto por encima Antonio En la diana 35 Se enfrentan Ismael Díaz Vamos a ver si cierra Vamos a ver si cierra el madrileño A la eliminatoria En este set En la diana 18 Tenemos Vamos a ver si cierra el madrileño Vamos a ver si cierra el madrileño Vamos a ver si cierra el madrileño En las acciones de su entrenador Elías cuesta está ahí con el catalejo Muy pendiente Elías de todos sus polluelos El que han hecho un buen round Sería una pena ahora mismo que cayera Pero lo tiene Se le está poniendo complicado 4-0 4-0 por debajo Contra el balear Este es el arquero valenciano de la diana 20 Luis Miralles Muñoz Muy concentrado Le vemos a falta una flecha Para acabar esta entrada Este set Ahí vemos como lanza esa última flecha No se va la imagen Esa es Mónica Galisteo Mónica Galisteo Está venciendo 4-0 De momento muy sólida Mónica que derrotaba en la primera eliminatoria 7-1 Solo cedía un empate De momento Los dos sets Los dos primeros sets de esta eliminatoria De octavos de final Para la arquera Madrileña Ese es Adrià Enfrentamiento que habíamos antes Contra Ken Sánchez Está acostando esa flecha Quiere cerrar ya la eliminatoria 5 segundos Mucho temblor en el arco Sí Vamos a ver No No sabemos si habrá cerrado o no Vamos a esperar El tanteo Tercer set Que concluye Tercera entrada para los poleas Vamos a ver Los tanteos Ahí vemos como van Los arqueros de recurvo A por sus flechas Tenemos 4-0 Para Mónica En la diana 9 También tenemos un 4-0 En la diana 13 Para Alba Garrote Y un 4-0 En la diana 16 Para Sandra Nieva En su enfrentamiento Contra María Pitarch Mientras que tenemos Un par de empates En la diana 11 Tenemos empate Entre Laura Pardina Y Andrea Rodríguez Y un empate en la diana 12 Entre Sonsores Solera Y Eider Vázquez Ahí tenemos en imagen Los arqueros de arco compuesto Llegando también a las dianas Estos están calentando No están en la ronda Estos no Los de la diana primera Diana 30 Diana 34 Que son las que están de competición Correcto Antonio Velasco Y Pablo García Prieto Los arqueros de Castilla Y León Enferrándose en esta ronda previa De octavos de final La diana 35 Tenemos a los asturianos Ismael Díaz Y Mario Sánchez Medrano Y por último En la diana 36 Tendremos al balear Álvaro Velázquez Y a José Ignacio Navarro Miró El valenciano Son las tres eliminatorias Octavos de final Que se están disputando Dos muy decididas O muy diferenciadas Parece que ha habido Sí 74-69 de momento Mario Sánchez Vence a Ismael Díaz Se ha igualado un poquito más Antes eran casi diez puntos La diferencia Y vamos a ver Qué eliminatorias han concluido En arco recurvo 71-75 Cerramos con ello el compuesto De momento Pablo García Cuatro puntos por delante Antonio Velasco 75-58 Ha puesto más tierra por en medio Álvaro Velázquez Ceso enfrentamiento Contra José Ignacio Navarro Vamos Saltamos hacia los recurvos Pues por la primera vista Sí Hay un enfrentamiento decidido En la diana 20 Finalmente cae 0-6 Carlos Iglesias Se ha vuelto a hacer Con la victoria Otro 6-0 Muy sólido Sigue el Castiel En la Universidad Salmatino En este caso Derrotando al Valenciano Luis Miralles Y Ken se agarra A la eliminatoria Sí, estamos esperando Me parece que se ha decidido También una eliminatoria En arco recurvo Femenino Creo que es La eliminatoria Que enfrentaba Sandra Nieva Y a la arquera catalana María Pitarch 6-0 para Sandra Y 6-0 Y 6-0 ganado Enrique Cabanillas Son tres Se indica La García Cepa El Vasco El Madrileño Pues que pasa Cuartos de final Y en categoría femenina Si se confirma Efectivamente De ISP 6-0 Vence Sandra Nieva A María Pitarch Laguna La catalana Verdugo Como veíamos antes De Beatriz La canaria En este caso Se termina la competición Para la catalana Cae en octavos de final 6-0 Contra Sandra Segunda cabeza de serie Y de momento Mónica Cede otro empate En la diana número 9 5-1 Pero bueno Todavía tiene una ventaja clara Tendría que perder Dos eliminatorias Para ir a la flecha De desempate Perdón Dos en Dos set Rascado un puntito La extremeña Alejandra Novo González También hay bastante diferencia La diana 15 5-1 Por delante Marta Guerrero La gallega Que vence 5-1 A Sara Díez Bullo La Balear Tenemos un 3-3 En categoría masculina La diana Número 21 La que enfrenta A Denis Cristea Y a Miguel Atienza López El extremeño También tenemos un 3-3 Entre Correcto Entre Elia Canales Y Leticia Cantos En la diana número 10 Los arqueros Los arqueros Los arqueros Los arqueros Los arqueros Los arqueros Ahora mismo más decidida Las puntuaciones De ambos arqueros 75 puntos Para el Balear 58 Tan solo Para José Ignacio Navarro El valenciano Esta sedad Todavía hay mucha fase De aprendizaje Vemos algunas arqueras Como se da la vuelta Y discute Con su propio entrenador Es el toque rebelde Los niños De estas sedades ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hago más? Dímelo Corrígeme No le gusta la indicación O no ve que esa indicación Le ayude O la cara de pocos amigos ¿Eh? Cuara de muy pocos amigos Se están jugando Es el último gran campeonato Para ellas Para muchas de ellas Este año Y bueno pues Tratan de hacerlo Lo mejor posible Y muchas veces Más que indicaciones Lo que necesitan Es un poquito de ánimo Porque al final Los entrenadores También lo quieres Que esos pequeños errores Que vislumbran Que los pulan Pero en ese momento Un arquero Está pendiente De Mil cosas Recibir Buenas vibraciones Y no correcciones Pues ahí tenemos en imagen Las últimas arqueras Del correcurgo Son Soles Salieron de línea de tiro Y Eider Están tirando En esa diana Número 12 Con parcial Para Son Soles 4-2 Veamos a ver Pues el cuarto set Vamos a ver Hay muchos 4-2 Muchos 4-2 Veamos cuántos De ellos Cierran La eliminatoria Consiguen pues El billete A los cuartos de final Ya solo quedan De los 8 mejores En cada categoría Pero es que esto no para Es la una Enseguida Empezaron los cuartos Luego las semis Y finales Es duro también Para ellos Sí Y además ahora ya que está apretando el calor Ahí en línea de tiro Ya hace calor Ya vemos Algún abanico más Ahí está Y viendo aquí Desde lejos A Paula Gutiérrez A la madre leña Con otro abanico Así que vamos a ver Vamos a ver Este set La entrada Julio Las dianas masculinas A ver un poco también Cómo se resuelven Es el enfrentamiento Es el que quedó más abierto Entre Taylor Y Martín Después de que ganara Martín En la flecha de desempate A Javier A Xavi Ahí los vemos en imagen Por ahora parcial Para Taylor 4-2 Esos son José Manuel Y Pau También 4-2 Para José Manuel Ahí nos vemos Dennis Cristea Miguel Atienza Empate a 3 Entre ellos Vamos a ver Qué ha hecho Ken También en este Set De momento iba 2-4 Por detrás Pues yo creo que Acaba de empatar Por lo que ha parecido Esa primera imagen No sé a ver si se Vemos a Diego Bercial Y a Ismael Arias Enfrentamientos femeninos Ahí tenemos precisamente A la Baleara Sara Díez Bullo Que se agarra A ver que inmediatoria Y va perdiendo 5-1 Gana este set 5-3 Y esas son Paula Gutiérrez Y María Ranz Arquera de Castilla y León Arquera de Valladolid Y el duelo salmantino Entre las dos Arquera salva Garrote Eva Fernández González Tenemos a las dos Tenemos a Mónica Galisteo Que a priori parece que Ha cerrado ya su eliminatoria Yo creo que están firmando Hoy vemos una buena tirada De Mónica Tenemos un empate a 4 En las chicas En la llena 14 María Ranz Pollino Y Paula Gutiérrez García La Madrileña 4-4 También 4-4 Las llenas 11 y 12 Laura Pardina Y Andrea Rodríguez Suñera Asturiana De la 12 Son Soles Solera Y Eider Vázquez Garrido Nadie se quiere marchar Está muy cerquita Las cuartos Las semifinales Toca medalla Huele una medalla Veo desde aquí Varios 4-4 En masculino La diana 18 André Diego Bercía Larguelles Ismael Arias También la 19 Ken ha logrado empatar En su enfrentamiento Adrián Prats Empate a 4 También la diana 21 Empate a 4 Muchos 4-4 Entre Denis Cristea Y Miguel Atienza La diana 22 También Daniel Bodi Y Daniel García Medina empatar a 4 Mira la diana 24 Se ha decidido Para Taylor Murías Taylor ha derrotado 6-2 A Martín Urbina El andaluz Del club asirio Para las gracias También de todos los seguidores Que tiene en el chat En esta retransmisión De nuestro canal de YouTube De la Real Federación Española Tiro con arco Cae finalmente Lo luchó 6-2 Cae pues Vence Taylor Murías Pasa a cuartos de final El arquero gallego La diana en chicas Vemos que ha ganado Alba Garrote 6-2 A su compañera de equipo Y de club Eva Fernández Y 7-1 Mónica Finalmente venció Ese enfrentamiento De la diana número 9 Alejandra Novo González Y suenan las señales acústicas Esto no para Repasamos rápido Las puntuaciones de arco Compuesto masculino 94-101 Vence Pablo García Antonio Velasco 93-97 Por delante Mario Sánchez Medrano En su enfrentamiento Contra Ismael Díaz Márquez Y 103-81 Coge más ventaja aún Por delante Álvaro Velázquez En su enfrentamiento Contra el valenciano José Ignacio Navarro Mira Vamos a los recurvo En imagen Esas son La diana Número 10 En enfrentamiento Entre Elia Y Leticia Victoria por ahora Para Elia 5-3 Ahí vamos a la catalana Junto a ella La arquera Madreña Leticia Cantos Figueroa Con la falda rosa También se la ve bastante También es la arquera Catalana Laura Pardina Contra la asturiana Andrea Rodríguez Suñer Vemos como Vence Su sombrero de paja Son Soles Solera Y Eider Vázquez La madre leña Contra el arquera vasca Ahora mismo Empate A4 Entre ellas Y caras tensión En muchas de ellas Porque La incertidumbre del quinto A veces es un problema También De necesidades De gestionar Las emociones Ahí vemos En la diana Número 14 Esa es la arquera De Valladolid Esa es María Ramos María Ramos Poggino A Valle y Soletana Que no se la llega No ha acabado Muy contenta Discutiendo Conversando Con su entrenador Intercambiando opiniones Sí Vemos ahí A Sara Diez Buyo la balear Intentando remontar Esa eliminatoria Que tiene en contra 5-3 Estaba 5-1 Ancio El set Anterior Se puso 5-3 Vemos si es capaz De empatar A 5-5 La eliminatoria Como está Sara mirando Su entrenador Pendiente que le diga Que puntuación No quiere mirar Se le abre Mira el Que ha pasado Que ha hecho Que ha pasado Hay que le dices La verdad O impete a verlo Y cuando vuelves Me lo cuenta esto Ahí vemos Se va sin saberlo Pues ahí tenemos A los arqueros De recurvo Hacia sus dianas Vamos a ver Cuántos empates Tenemos Yo apuesto Que esta vez Va a haber Más de uno Antes acertaste tú Antes dije yo que dos Si no Pues que tenemos Muchas eliminatorias Igualas Lo que pasa es que Los 4-4 es difícil Que lo también empaten ¿No? Verdad Una puntuación Al final Un punto arriba Un punto abajo Es decisivo 4-4-4 Yo creo que hay empates Poco 5-3 Tenemos 1-2-3 Venga La que no que ha compuesto No va a haber empates Seguro Se van a declarar Las eliminatorias Sí Son muchos puntos A superar Por los arqueros Que van por debajo ¿Cuántos empates Has dicho que va a haber tú? Yo he dicho Más de uno Ya uno Venga Yo creo que ahí va a haber uno ¿Solo uno? Sí Ahora habrá 16 Ahora habrá un par de ellos Y volverás a ganar tú Nada más que no he venido Por el medio De momento Pero ahí tenemos A la Valle y Soletana María Ranz Pollino Está apretándose a Pablo Gutiérrez De momento Pues va a estar ahí Igualada No te creas tú Que va a haber mucha diferencia Vamos a hacer las flechas Ahí Se ha ido un 5 Tiene un 10 Paula Eso puede ser Lo que le cante Un poquito a favor suyo Un 10 Un 7 Un 7 Hemos visto Y esa eliminatoria También está empatada Entre La madrileña Y la arquera vasca Y ahí buenas agrupaciones De flechas Sí, señores Sí, la madrileña Tiene 2 9 Y un 8 Y Eider Creo que tiene Un 9 y 2 8 Vamos a ver Si se De momento Si se Reclaman la asistencia De varios jueces Ah, y empate Ya tenemos Tenemos uno El de Sara Que ha empatado La eliminatoria Ha remontado Contra Marta Guerrero Contra la gallega Veremos si alguno Por ahora Tú aciertas Pues quizás un poco pronto ¿No? Para acertar Ahí vemos otro empate La diana Entre Leticia Y la arquera Catalana Pues hala Has vuelto a ganar La diana 10 5-5 Pues diana 10 Entre Elia Canales Y Leticia Cantos Figuero La diana 15 Marta Guerrero Y Sara De Bullo La balear La fecha de desempate Ahí vemos Eider Que ha vencido 6-4 A Sonsoles Solera Eider Vence A la madrileña 6-4 La diana 11 Y la diana 14 También vemos 4-6 La diana 14 4-6 Teníamos 4-6 La diana 14 A favor de Paula Que vence Pues a María A Rafa Y no A la madrileña Y la diana 11 De momento No sabemos Cómo acaba El enfrentamiento Entre Laura Y Andrea En los chicos Al final Pues 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 La diana 22 Tenemos un 6-4 6-4 Vence Daniel Bodi A Daniel García Medina En la diana 23 También tenemos Un 6-4 Vence José María Solera A Pau Ramírez Cerrer En la diana 21 Tenemos también Un 6-4 Denis Cristea Que vence A Miguel Latianza López En la diana 18 Un 4-6 Para Ismael Arias Vence A Diego Bercial Arguelles Y en la diana 19 Se ha completado La remontada De Ken 6-4 Para el madrileño De un 4-0 En contra Finalmente 6-4 Para el madrileño Que pasa así A semifinales Buena remontada Estoy en racha Dos empates Pero has dicho Más de uno Tampoco En la diana 11 Como acababa Porque no lo ha apuntado antes En la diana 11 4-6 Vence Andrea Rodríguez Suñer La asturiana Vence A Laura Bardina García La catalana Así que Dos flechas De desempate Estaremos pendientes De El desarrollo De esas flechas Diana 10 Y diana 15 Bueno Podemos decir Las puntuaciones De arco compuesto Buena puntuación Jaime Tenemos Rápidamente Ante la fecha De desempate Diana 34 Vence Pablo García Nieto 128 A 115 Contra Antonio Velasco Tenemos un 118 110 En la diana 35 Vence Ismael Díaz A Mario Sánchez Y 130 101 Vence Álvaro Velázquez Yo creo que la de las austrianos No han actualizado La puntuación De Mario Habría que iba bastante Por delante Veremos a ver Vamos con la fecha De desempate Pues en la diana 10 Yo creo que ha vencido La arquera catalana Desde aquí Me parece ver Y la diana 15 Todavía está Vemos imagen a Sara Vemos perdido imágenes De la fecha De desempate Ahí vemos la diana 15 Muy igualadas Muy, muy, muy Igualadas Ojo En las dos son 7, 8 Linero Rayero Como lo llaman También Vamos a ver Quién gana ahí La Ahí vemos imagen La diana número 10 Si las plumas rosas Son de la madrileña Leticia ¿También sabe las plumas De las alqueras madrileñas? De algunas Leticia le gusta el rosa Especialmente La de la falda rosa ¿No? Le bajo las plumas Así que a priori De los jueces Vamos con la cámara De julio Que se acerca A la diana número 15 Que yo creo Que ha sido para Sara Pues muy, muy, muy Igualada Las dos flechas Ojo Ojo ahí Es para Sara Lo tienes tú muy claro ¿No? Un poquito Yo creo que está más dentro De Yo creo que va a ser Para Sara Van a tener que medir Pero yo creo Vamos a ver Recordemos que Sara Iba 5-1 por debajo Ha empatado a 5 Veremos si consuma Pero ahí va Con el compás Félix Fernández Trujillo Porque Desde luego La igualdad es máxima Sí que marca Anu Ha ganado Según el juez Ha ganado En la diana número 10 Ha ganado La catalana Sí, sí Porque son soles Digo, Leticia Tenía la flecha arriba Ah, vale La rosa Vale, vale Sí, sí, sí Me da culpa Así que gana La catalana Elia Canales Y vamos a ver Quien dictamina Félix Que ha ganado En la eliminatoria En la diana número 15 Se colocan las arqueras Tompa y circunstancia Avisa Por el volki Y estamos dos expectantes No, Félix Que no sabemos Por la cara de las arqueras Diría que ha ganado Sara Pero Está conteniendo ahí La alegría Ahí está Ahora la cara de la circunstancia De la pobre gallega Con esas gafas de sol A lo póker Pobre Pues ahí está Igualada Cuarta que lo ha tenido Hasta el final 5-1 Recordados por delante Y vaya igualdad absoluta En esa flecha De desempate Que al final Ha sonreído Pero a la arquera Balear Así que Sara 10 Se lleva El gato La agua Pasa pues A cuartos de final Donde se enfrentará A Sandra Nieva Gran eliminatoria La que van a Dedicarnos Nosotros vamos a hacer Las comprobaciones De arco compuesto También Pediremos los cuadros Actualizados Y volvemos En unos minutos Con el comienzo De la ronda De cuartos de final De esta pista De atletismo De estadio Elmático Campeonato de España De cadetes Y menores de 14 años Inmersos como estamos En esta categoría De cadetes Enseguida Estamos con vosotros ¡Suscríbete al canal!